Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Esta semana en la sección de Quiénes quieren las mentiras de la semana presentaremos varias notas y mensajes que buscan diseminar desinformación entre la población. Antes de ello, queremos mencionar muy puntualmente el tema de la investigación global sobre el programa de espionaje Pegasus, creado por una empresa israelí que se ha convertido en un escándalo internacional. Según documentaron 80 periodistas de 17 países entre 2016 y 2017, fueron espiados más de 50 mil teléfonos en todo el mundo. En México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron intervenidos 15 mil celulares, entre los que se encuentran 180 periodistas y 600 políticos, incluyendo a 50 personas del círculo más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador como su esposa y sus hijos. Al respecto, el gobierno de México condena este tipo de actos que atentan contra las libertades individuales y colectivas, así como el derecho a la privacidad que tenemos todas y todos. Sólo un gobierno autoritario que le tiene miedo a la gente puede vigilar a los ciudadanos. El gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respeta plenamente la libertad de expresión de todas y todos y no espía, persigue o reprime a periodistas u opositores. Por lo que a este caso atañe, contribuiremos con las autoridades que lleven a cabo las investigaciones correspondientes, en Quién es quién en las mentiras de la semana aparecen periodistas y medios que han publicado falsedades o medias verdades que desinforman a los ciudadanos. Algunos de ellos fueron víctimas del espionaje del gobierno de Enrique Peña Nieto. Queremos manifestar nuestra solidaridad con todos los ciudadanos que han sido vigilados mediante de Pegasus o cualquier otra forma elemental o sofisticada, lo cual incluye a funcionarios del gobierno que también han sufrido este tipo de vigilancia ilegal. Ahora vamos a pasar a nuestra sección. Tenemos dos notas. La primera tiene que ver con vacunas y el segundo con un área protegida. Los periódicos El Financiero y La Crónica, entre otros, publicaron este lunes 19 de julio notas con títulos engañosos que aseguran que el gobierno de México tiene guardadas 19.4 millones de vacunas COVID sin usar. Esta información es falsa. A continuación presentaremos el número de vacunas que se han aplicado y se aplicarán de acuerdo a la Estrategia Nacional de Vacunación. Dosis de vacunas en México se han aplicado 74 millones 837 mil 585, vacunas aplicadas 60 millones 280 mil 916, vacunas registradas 55 millones 107 mil 724, vacunas sin capturar, 5 millones 101 mil 192. Estas son vacunas que ya se aplicaron, que existen en el registro escrito, pero no se han subido al sistema. Vacunas en sitio para aplicar 3 millones 917 mil 160, vacunas Sinovac en espera de certificación para ser aplicadas 2 millones. Bueno, las dosis de vacunas, bueno, día a día hay una cantidad de papeletas de dosis que no alcanzan a capturar en la plataforma y esto depende del acceso a la red de telefonía o internet, la ubicación de la localidad y la extensión de jornada de aplicación. La siguiente nota es falsas afirmaciones sobre acción de Semarnat en San Luis Potosí. El título es El gobierno engaña con la reserva de San Miguelito y lo dice Julio Hernández López. Bueno, aquí vamos a desmentir tres afirmaciones que hace el periodista. Entre los días 13 y 17 de julio, el periodista Julio Hernández López, astillero, a través de sus redes sociales y canal de YouTube, ha señalado contra Semarnat y a su titular, María Luisa Alvarez González, sobre el proceso de declaratoria del Área Natural Protegida en la Sierra de San Miguelito. En general, pone en duda el proceso para decretar este espacio como área natural protegida. Esta información es falsa. El gobierno de México niega que exista engaño alguno. Desde 2019, la Semarnat ha liderado un proceso transparente para lograr la protección al medio ambiente y la justicia social en la región de la Sierra de San Miguelito. En enero de este año inició la etapa de consulta pública a cargo de la CONAMP, con el acompañamiento de un grupo técnico integrado por la Semarnat, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de México, Campus Morelia. A la fecha continúa el proceso de consulta pública y hasta el momento se han llevado a cabo 29 reuniones virtuales debido a la pandemia por COVID con todos los sectores de la sociedad involucrados, además de 35 reuniones presenciales, visitas a los ejidos y comunidades, recorridos de campo o asambleas agrarias con los 37 núcleos agrarios y sus comunidades involucradas. Es también muy importante aclarar que gracias al ejercicio de diálogo y consenso con los dueños de la tierra, la Semarnat reitera que la Cañada del Lobo está incluida en el proyecto de área natural protegida Sierra de San Miguelito. El Gobierno de México deja en claro también que no está quitando hectáreas que pudieran ser utilizadas a favor de inmobiliarias. En este sentido y de conformidad con la normatividad en la materia, son las asambleas ejidales la máxima autoridad en dichas comunidades, por lo que también son las facultadas y responsables de determinar el uso y destino de las tierras sobre las que actualmente son propietarios. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el acompañamiento de la Procuraduría Agraria en apego a los principios de transparencia y honestidad en el ámbito de sus competencias y con total respeto a la voluntad del pueblo, desarrollan las actividades de consulta con los ejidos y comunidades involucradas en el proceso de diálogo para la creación del área natural protegida de San Miguelito. Dicho lo anterior y en el mismo sentido, dejamos claro, continúa el proceso de consulta pública del proyecto en el que el gobierno de México se mantiene respetuoso de las libres decisiones de las asambleas ejidales y comunales. Segunda mentira. En otro mensaje, el periodista equipara el trabajo de Semarnat y de su titular María Luis Alvores con las acciones durante el gobierno de Vicente Fox, en donde se aprobó concesión para la explotación minera a cielo abierto en el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Es falso y un verdadero despropósito comparar la devastación ambiental de los gobiernos de Fox y Calderón al apoyar a la minera San Javier para desaparecer el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Lo que afirma Astillero es falso. En primer lugar, se recuerda que este gobierno no otorga ni otorgará concesiones mineras a cielo abierto, como sucedió en el caso del cerro de San Pedro. Lo que ahora hace Semarnat es justamente lo contrario, acordar con las y los habitantes del territorio y dueños de la tierra la superficie que será área natural protegida y a la cual se le dará un manejo sustentable para mejorar los medios de vida de sus habitantes. Tercera mentira. Desde esta sección hacemos un llamado a pegarse a un principio de verdad, pues esta es la mejor manera de participar y construir un mejor medio ambiente para estas y las futuras generaciones. En este sentido, se invita también a no difundir ni compartir información tendenciosa, falsa y que sólo busca crear confusión en las audiencias. Por ejemplo, el siguiente tuit en su cuenta, estamos hablando del Astillero, en donde claramente se insinúa de manera tendenciosa la participación de personal del gobierno federal con operadores de los fraccionadores. Ante eso se niega rotundamente estos dichos. Y en apego a los principios de transparencia se invita a que de existir pruebas se presenten ante la autoridad competente. Se reitere que en el gobierno de México no se permite ni se permitirán actos de corrupción. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias.